Esto es de Honduras, ¿qué está hecho de eso? Esto está hecho de harina, de maíz. ¿Eres maíz? El aeropuerto de Honduras. Este es el aeropuerto de... No es el de Tegucigalpa. Bueno, estoy comprando aquí un souvenir en el aeropuerto de San Pedro Sula. Mira qué lindo dice eso ahí. Honduras. ¿Lo ves? Y también un lindo llaverito. También dice Honduras. Y el trato ha sido muy bonito. Aquí está, mira. Todo esto. Hay mucho souvenir aquí en el aeropuerto. Y me van a pasar mi... ¿Cómo es? Lempira. 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 Mira, ya me la está despachando mi Lempira. Estoy forrado en Lempira. Gracias. Parte del dinero de Honduras. No la gente lo dice. República de Honduras. Banco Central de Honduras. Fuera del aeropuerto de aquí de San Pedro de Sula. Bueno, preciado. Estamos ya... Vamos a meter manilla con... Mi hermano Paramba. Usted aprende los nombres de una vez. Yo tengo dos días aquí y no me sé el nombre. ¿Cómo la va? Ay, que ya tú sabes. Oye, le dieron acá. Giovanni, no le dices bolilla. ¿Cómo es? Bolilla no. Yo dije fue... Chinola. 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 Damele chinola. Esto es sacarle brillo a los zapatos. Usted vea cómo la vaina. La vaca es diferente y una chinola ya es una fruta. Exactamente. Y aquí le dicen... Ah, que el chinola también... Sí, pero aquí le dicen... Eh, cara... ¿Cómo es? Carambola. Carambola, como en Puerto Rico. Carambola es... No, en Puerto Rico es parcha. Archa, yo soy un verdugo en esa vaina. Mi querido Orinque. Tú vives allá, eh. Si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!